Recuperar todos los equipos en desuso para entregar como chatarra ocupa hoy a la empresa de recuperación de materias primas de Mayabeque. Esto no es más que darle un tratamiento a todos los equipos que tenemos hoy en todas las entidades que es como nosotros decimos una chatarra muerta que está ahí y que las entidades por X motivos han sido morosos y lentos a la hora del tratamiento de la entrega de materias primas. Esta operación se ha llevado a cabo en los municipios de Santa Cruz del Norte y Madruga. Inicialmente se nos mandó a hacer un trabajo donde teníamos que tener identificados tres organismos el MICOM, el MINDUS y el MITRAN que tuvieran grandes concentraciones. Grandes concentraciones eran más de 20 toneladas en cada equipo, en cada empresa pendiente a baja y que no tuvieran ningún tratamiento. Hoy estamos trabajando en el MITRAN en ferrocarriles. Ferrocarriles es un organismo que tiene 300 toneladas, que tenía pendiente a baja y que estaba simplemente ahí muerta. No contribuía a nada. Hoy está aprobado ese proceso y de esas 300 toneladas que ellos declararon inicialmente pendiente a baja hoy hemos recogido 110 toneladas. Con un plan de 920 toneladas mensuales, hoy Mayabeque cumple la recuperación y reciclaje de los desechos sólidos, además de sustituir importaciones, factor indispensable para la economía del país. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Lianne Soto, para Canal Caribe.